La tarea de la semana es volverte a dedicar a hacer todo un recorrido a tu pareja solamente con besos. En este encuentro no podrás tocar ni con las manos ni con cualquier otra parte de tu cuerpo, solamente se vale tocar con la boca, podrás por supuesto utilizar tu lengua, hacer besos cariñosos, besos intensos, breves, no sé, probablemente morder, lamer, chupar, comienza por algún lugar, no sé, por ejemplo por la oreja, ve recorriendo el cuello, llega hasta los pezones y estimula con tu lengua de una manera donde vayas descendiendo y acercándote cada vez más a esos lugares que tú sabes que a tu pareja le gusta, pues bueno, ve acercándote un poquito a la ingle y ahí detente un poquito más, haciendo la expectativa antes de llegar a tocar los genitales de tu pareja, por supuesto, recuerda que se vale de todo, morder, chupar, lamer, mordisquear con labios, sin labios, exhalar, ¿no? El propio bao que lleva este cambio de temperatura, por favor, asegúrate de lavar los dientes para que eso sea agradable en el aroma y también podrías, por ejemplo, utilizar mentas que eso da un aliento mucho más fresco, ¿no? Una temperatura mucho más fría y solo la boca será el elemento con el que hoy se comunicarán tú y tu pareja, por supuesto, disfrutando de esta actividad y bueno, podrías decidir a la mejor a veces al principio hacerlo en turnos una persona y luego la otra o hacerlo simultáneamente, pero la única instrucción es dedicarte a disfrutar y muchas veces hemos olvidado disfrutar acerca y con la boca ya que tenemos tantas otras formas de hacerlo, de repente nos centramos solamente en la penetración, pues hoy te invitamos recupera el delicioso placer de besar. ¿Qué opinas de nuestra tarea de la semana? Pues interesante, es importante también salir de lo convencional, como vemos en tantos casos que me ha tocado escuchar, bueno, ya no sé qué hacer, cómo le hago, entonces, bueno, hay que tomar nota, chicas y chicos. Y es muy interesante cuando como pareja buscas, llevas diferentes propuestas a esta otra persona con la que compartes y le dices, oye, ¿qué tal si hacemos esto, no? Hay cosas, y siempre se los he dicho, hay cosas que les puede parecer súper divertido, fenomenal, y lo van a sumar a su lista y hay otras que dices, no, no le gustó, pero bueno, si le pones un poquito de creatividad y un mucho de intención, claro que, por supuesto, llevarás al placer. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.